¿Importa? ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¡Ahhh! ¡Qué estoy haciendo! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Hoy tengo a una personita super especial, tiene Rebeon. ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! Viene Rebeon desde Ramosillo, Sonora, ¿sí se llama? ¿Qué tal, eh? 8 horas en cargo. ¿Cómo? ¿Cómo la valen? ¡Para venir a trabajar aquí! Y hoy vamos a hacer un reto padrísimo, cuéntales, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es que fue toda una situación, o sea, fue un nod my arms, los brazos y luego magia de la navidad. Dos situaciones, así como, me cambio, te cambias. Sí, entonces está super divertido porque ganamos nuestro toqueo. Y esto es un cambio de navidad. Sí, así que las dos vamos a empezar estos videitos navideños super padres. Y no olviden ir a su canal que hace cosas padrísimas. Y, amigos, de verdad, super fáciles y super bonitas. Y que vayan a ver el video que grabamos. ¡Claro! ¡Claro! Vayan a ver ese video que está super divertido. Así que, diles qué vamos a hacer ahora, que empecemos el video. ¡Familia! Vamos a empezar el video ahora. ¡Ya! ¡Hola, amigos! ¡Ok! Empezaremos a hacer esta casita de jengibre. Y lo primero que vamos a hacer es poner un poco de betún en nuestra base. ¡Ok! Ahora les voy a levantar la manga así para que chorree todo el betún que está saliendo. ¡Más, más! Porque siempre hay que ser generosos con el betún, amigos. Siempre es necesario, pero hay que ponerle. Hay que ponerle, de verdad. Hay que echarle así, miren. Muy bien. Muy bien. Así, amigos. ¿Ya ven qué fácil se ve esto? Ahora vamos a poner la gallita. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a empezar a tomar las galletas que ya la manché un poquito, pero no me importa. Luego, la vamos a poner aquí. Aquí, así, así, exactamente. Pero, acuérdense que tenemos que pegarlas. Para poder hacer una casita de jengibre, tenemos que pegarlas. Entonces, hay que poner un poco de pegamento ahí donde se unen las dos galletas, ¿verdad? Pero hay que ponerle más, ni tú, amigos, porque nunca es suficiente. Y siempre tiene que tener un bar. Ok, ahora vamos a poner las otras dos partes. Pero, ¿qué les parece si hacemos un poco de, digamos que la magia de la Navidad nos acompañe? Y ahora vamos a ver si esta es la magia de la Navidad funciona. Oigan y gracias a la magia de la Navidad, ya tenemos nuestra cosita armada. Y ahora falta el techo, muy importante. Y vamos a ponerle primero icing al techo. Te pones una capita en cada una de las esquinas. Ajá, así. Así, wow. Y luego en el otro. Ajá. Por todo el perímetro del techo. Ajá. Y luego por, ajá, ándale, ándale. Así. Y luego hacia adentro. Ándale, ándale. Ok. Ajá. 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 Oigan, parte de la magia de la Navidad es mancharse haciendo la casita. Entonces ya que le terminas de poner icing por todo el techo. Paso por el techo en la casita. Ajá. No, no. Ahí, ándale. Ahí, así. Lo vas a recargar en las paredes grandes. Y lo vas a, ahí, lo vas a detener ahí durante cinco segundos. Cinco. Para que se pueda pegar bien. Este ahí tiene súper mágico, eh. Entonces, ahora le vamos a poner el betún al otro techo. En nuestra casita, vamos a tratar de que no quede un hueco para arriba. Y lo ponernos así como que, así. Entonces, no miren, necesitamos un poquito de magia de Navidad ya. Ya. Y listo, amigos, miren. Trae un arquitecto buenísimo con toda esta magia de Navidad ya que nos construyó nuestra casita de jengibre. Ahora, vamos a decorarla. ¿Qué les parece si agarramos un poco de esta bolita de betún suelta? Y la ponemos arriba como nieve. Hay que extenderla haciéndole como un rollito. Es súper divertido esto, amigos, porque puedes jugar con el betún y, pues, tocarlo. Y, 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 y lo embarazas en tu casita. Vamos a poner así arriba en nuestra casa que, no importa, se destruye. Lo importante es que está hecho con amor y que tiene muchos huequitos. Y luego vamos a tomar esos huequitos que están por ahí. Así, esos, sí. No importa si los tiras. Tú solo tienes que agarrar unos cuantos huequitos en su gomita. Sí, está bonita. No importa, o sea, no importa si no te fíes. Y hay que poner por mucho cuidado arriba para que se vea el detalle. Sin empujar la casa porque luego se empieza a caer. Trata de no empujarla porque, pues, se cae. Y tú solo pones tus gomitas arriba con mucho cuidado. Vean qué lindo va quedando. Y ahora vamos a tomar nuestra barca mágica que está, la tenemos aquí a la derecha. A la derecha. Y hagamos que la magia de la Navidad nos ayude a que todo esto quede. No es hermoso. Digan conmigo. Uno, dos, tres. ¡Uh! Volvimos con la magia de la Navidad. Sí. Y ahora vamos a decorar el grueso de la casita. Y vamos a tomar nuestro betún. Y después vamos a poner así como que puntitos en el techo como para que sean foquitos. ¿Ok? Entonces un puntito. Y luego pones puntitos de este lado. Y luego pones muchos puntitos abajo. Ajá, ahí es la orijita. No, ahí no. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Ahí vas a poner así como que un... Así como... Ajá, ajá, ajá. Exactamente así. ¡Qué bien! Entonces luego vas a tomar las perlitas amarillas, ¿no? ¿Las amarillas? No. Las amarillas enfrente. Las otras amarillas. Acá las vamos a tomar todas. Todas. Y vas a ponerlas donde pusiste tus puntitos. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Y entonces después vas a tomar tu monito de miel de jengibre. Y lo vas a poner enfrente de su casita. ¡Ay! ¡Ay! Porque hay que darle la bienvenida. ¡Su hola monito de jengibre! ¡Oigan! ¡Nuestra varita mágica de la Navidad! ¿Dónde está? ¡Acá! A la izquierda. ¡Ay! Después de si la ponemos... ¡Sí! ¡Ok! ¡Ay! Vamos a terminar de decorar nuestra casita con nuestra varita mágica de la Navidad. ¡Ey! Y no se te olvide que la chimenea tiene que estar bien puesta. Entonces hay que poner aquí en la chimenea. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Y listo, amigos! ¿Qué es esto? Una cosa maravillosa. Es la mágica de la Navidad. En una casita. ¡Claro! O sea... Es súper divertido. No olviden ir a su canal de esta preciosa costita. ¡Ay! ¡Qué lenta! Que está súper padre. Sus cosas bien fáciles, bien bonitas, súper divertidas. Es un amor, yo se los digo, de one on one aquí. ¡Qué lenta! Y... ¿Qué tal? ¿Les pareció? ¿Se invirtieron? No olviden que se invirtieron. ¿Qué pueden hacer? ¡Dame like! ¡Claro! Suscribirse. ¡Claro! Y picar a la famosa camponita de... ¡Claro! ¡Claro! Y seguir recordando su casita. Hay que darle las gracias a Rebeo porque yo vino. Y denle mucho, 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 mucho amorcito. Y nos vemos en el próximo video. Sí. Con la próxima receta. ¡Bye! ¡Dale bye, hermano! ¡Bye, bye! Amén.